¡Yohú! ¡Adelante! Busca el tesoro escondido con Jake y la tripulación. Frota la pantalla para descubrir el tesoro oculto en el escondite. ¡Bien hecho, amigo! Encontraste el tesoro escondido. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! Frota la pantalla para descubrir el tesoro oculto en el escondite. ¡Continúa! Busca las chispas. ¡Bien hecho, amigo! Encontraste el tesoro escondido. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! Frota la pantalla para descubrir el tesoro oculto en el escondite. ¡Continúa! Busca las chispas. ¡Bien hecho, amigo! ¡Bien hecho, amigo! Encontraste el tesoro escondido. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! ¡Juega de nuevo!